¡Que me tranquilicen! ¡Que me tranquilicen! ¡Como quiere que me tranquilo que no sea su papata suelta! ¡Además! ¡Viene a por mí! ¡Se lo digo! ¡Viene a por mí! Ni capelucita, ni nada. Estamos en el siglo XXI. El siglo de la mujer liberada. Usted dirá, mi artita de... ¡Oh, Pepe! ¡Que le corten la cabeza! ¡Claro, claro! Si pintamos una extra es que le corten la cabeza. Si ganamos una extra es que le corten la cabeza. Esa es frase preferida. ¡Y dejarnos imposible! He dicho que quiénes son ustedes. ¿Cómo? ¡Custito, justito! El número de inquietitos. Y empezamos a comer, a comer... Y a comer, y mirad que está abajo en la salmaza. Una tirita para el piso de la ruega. Que escueten y no vean. ¡Qué ironía! ¡Venga! ¡Al grano y menos para finas! ¿Qué quieres ahora? Solo que saquen de aquí por donde has metido los rubrios. Y esperemos que con esto de hoy mucha gente pueda entender que la Navidad no es solo un cuento, sino que es una realidad que puede salvar al hombre. Sí, esperemos que todo lo que ha pasado ya aquí ha recepcionado nuestros pedidos espectadores. ¡A buenas horas a pliegues tú, hombre! Y el Matilde, ¿cuándo he probado? Tengo un barcal ple de melons y digo que son el millor de la contornetana. Yo, los que he probado, y están mentosos, que todo sigue a decir. El Matilde te ha dicho que tú no tienes que ir a la contornetana. Y tú, el Matilde te ha dicho que tú no tienes que ir a la contornetana. Nadie me ha dicho que tú no tienes que ir a la contornetana. Te nucleus te ha dicho A buenas horas a pliegues tú, La 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 la, Hola, hola la 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 Y tú, el Matilde te ha dicho ¡A buenas horas a pliegues! ут, la 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 la, Y tú, el Matilde te ha dicho Gracias.